Esa voz no me deja dormir Siempre escapo y no sé a dónde ir Si me alejo más me voy a olvidar de mí No hay vuelta atrás, voy a dejar de huir Y el temblor que me abraza por la espalda No va a decir que me vaya esta vez sin pelear A partir de ayer Me quiero primero, no voy a caer a partir de ayer Me quiero primero, voy al cien por cien a partir de ayer Sin nada que perder, no hay nada que temer Voy a volver a ser de a cero Me quiero primero, a partir de ayer Mi reflejo deja de gritar Desde que me quiero de verdad No me importa lo que susurren los demás Voy a dejar de huir y ya no hay vuelta atrás Y el temblor que me abraza por la espalda No va a decir que me vaya esta vez sin pelear A partir de ayer A partir de ayer Me quiero primero, no voy a caer a partir de ayer Me quiero primero, voy al cien por cien a partir de ayer Sin nada que perder, no hay nada que temer Voy a volver a ser de a cero Me quiero primero, no voy a caer a partir de ayer Me quiero primero, a partir de ayer Sin nada que perder, no hay nada que temer Voy a volver a ser de a cero Me quiero primero, a partir de ayer Me quiero primero, a partir de ayer Me quiero primero, a partir de ayer